El día que me separé, mi marido me dijo que yo no iba a salir delante de hoy. Y lo vemos, a la revivir. Yo tengo tres hijos, no me alcanza. Y a mí me gustaría aprender muchísimo lo de la cultura, porque así lo tenía en mi propia casa. Yo soy María Belén Sarmiento, soy arquitecta. Me parece muy importante que la mujer empiece a pisar lugares donde no pisó. Me sorprendió cuando me invitaron y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer? Es lo que quiero aprender y voy a invitar mi casa, la casa de mis hijos algún día, no sé. Gracias por ver el video.